¡Ajá! ¡Yo! ¡Cabrones! ¡Algo nuevo! ¡Ajá! ¡Ja! Paso a paso, esto resulta embarazoso, saltando baches para no caerte en morros. Yo me pregunto yo solo, si no salto yo, ¿otro salta por mí? Lo dudo. Vivo en el 3011, como el RAS, soportando todo tipo de críticas, de maricas, por la espalda significa no tener pelotas de decírselo a la cara porque el otro te lo explica. Yo y mi familia, no te confundas nunca en tu vida, tú vacila lo que quieras, yo te estudio, yo te observo. Un día que baje rayado tú, tú baja al suelo y eso es lo que menos quiero, problema es para mí, por ti, desgraciado. Yo me callo, él se calla, al final se callará el pueblo entero por ti y Will tendrá que vivir con eso en su sien. Educación sabemos que no tienes y ya que no tienes, coge ejemplos y aprende que en la vida no tienes que estar a gusto solo tú. Hay muchos que quieren hablar esperando su turno, uno contra uno es mejor tipo duro. No compliques las cosas, no alteres a tu crew, loco, aquí no hay santos, aquí lo que hay es una banda de cabrones sin contrato. Lo puedes ver en los barrios, en las canchas, en el bule, donde a todos el tiempo entre el humo se les consume. Y ahí estoy yo, como todos, pero yo tengo problemas, lo asimilo y yo tengo que irme. Paso a paso, esto resulta embarazoso, saltando baches para no caerte en morros. Yo me pregunto yo solo, si no salto yo, otro salta por mí, lo dudo. Paso a paso, esto resulta embarazoso, saltando baches para no caerte en morros. Yo me pregunto yo solo, si no salto yo, otro salta por mí, lo dudo. ¿Te parezco un pipa? Tú eres un desastre, me han contado por ahí que no sabes ni dónde está el norte. Antes de hablar de mí, podrías inculcarte, ya sabes que a todos nos vendrá la muerte. Mejor que te orientes bien, hay sucias ratas por ahí con machete. Por miedo a los puños van y te lo meten, inteligente no lo sé. Pero tú en una esquina te comprometes con la muerte, frente a frente. Y miras a los dos lados y no hay nadie que pueda socorrerte. Por eso hay que saber dónde te metes, con quién te juntas, a quién insultas. Aquí como la cagues puedes salir en las noticias, en cero coma te buscan. No importa dónde te escondas, cuando salgas por Azuqueca, apúntate en la agenda. He saltado tantas barreras, soy un fiera, nadie pudo cambiar esta cabeza despierta. Mi forma de pensar es mi fortaleza, la cultivo poco a poco con buenas ideas. Estaba apalancada, pensando en salir de la mejor manera, representando esta mierda. Rap se llama, es lo que más me llena, con el boli y una hoja mi mente se eleva. Piensa que los MCs que me rodean no hacen sombra, solo escriben basura, creo que quieren la fama. Antes de que me aplaudas prefiero que escuches muy bien mi maqueta. Espero hacer contigo magia, habrá cadabra y no al contrario chico. Venir gritando tú, abre la puerta que me matan. Paso a paso, esto resulta embarazoso. Saltando paches para no caer de morros. Yo me pregunto yo solo, si no salto yo, otro salta por mí. Lo dudo, paso a paso, esto resulta embarazoso. Saltando paches para no caer de morros. Yo me pregunto yo solo, si no salto yo, otro salta por mí. Ni de coña. Lo dudo, salvaje y lo salta por mí. Gracias por ver el video. Gracias.